Bienvenidos a otro de estos videos donde agarro una discografía y la analizo sin saber absolutamente nada de teoría musical y hoy le toca el turno a Nirvana, una de las bandas más importantes y más icónicas de la historia del rock así que es un video bastante difícil de hacer porque qué decir de una banda tan icónica creo que nunca agarré una banda tan pero tan importante sin embargo es una banda que tiene un lugar bastante raro dentro de la historia para muchos es la mejor banda de grunge que haya existido pero dentro del circuito de gente que escucha grunge que dicho sea de paso es el estilo de música que hacía Nirvana llega a ser una banda odiada según sus haters Nirvana es una banda bastante comercial a diferencia de otras como por ejemplo Perjam o Soundgarden quienes harían algo más genuino no motivados por el dinero sino por el arte y esas cuestiones lo cual me da el pie para plantearnos si realmente Nirvana fue tan buena banda si merece el éxito que tuvo y ese lugar dentro de la historia del rock eso es lo que intentaré responder a lo largo del video ah pero antes de empezar debo aclararles algo existen miles de documentales sobre Kurt Cobain por cada documental debe haber un contradocumental y la cantidad de información falsa o información poco chequeable es demasiada para un solo youtuber así que va a ser medio complicado tirar datos biográficos además está todo el asunto este del homicidio por parte de Courtney Locke quien fue la esposa de Kurt Cobain porque les resumo dicen que Kurt Cobain no se suicidó sino que lo mandó a matar la esposa en lo personal esta teoría me parece demasiado estúpida pero bueno qué sé yo si me preguntan a mí les recomiendo el documental que hizo la hija de Kurt Cobain porque es el que se entiende mejor cómo componía muestra su relación con las drogas y su familia y se lo muestra más humano y se entiende bastante bien por qué compuso la música que compuso así que esa es mi recomendación sean libres de poner en los comentarios si conocen más información interesante para compartir el rock mainstream de los 80 consistía de estos tipos muy arreglados cantando sobre drogas conseguir mujeres, amar el rock and roll todo con un sonido bastante cuidado y prolijo con esos solos de guitarra en abundancia siempre acompañado de cierto virtuosismo al hora de interpretarlo mostrando que el guitarrista realmente sabía tocar la guitarra sin embargo el circuito under estaba en la vereda puesta el metal estaba experimentando con un sonido cada vez más oscuro con géneros como el trash, el black metal, también el dead metal también estaba todo el circuito punk, el hardcore donde los músicos apelaban a algo más visceral esquivando todo tipo de virtuosismo musical también estaba el no wave o el noise un movimiento que dio bandas como por ejemplo Sonic Youth la suma de todos estos estilos dio paso a un nuevo género musical el cual se llamó grunge un estilo que supo tomar cosas de todos estos movimientos que andaban circulando por ahí haciendo algo bastante oscuro pero a la vez tenía un costado más pop es casi imposible de rastrear quién fue la primera banda de grunge según esta lista Radio Music que hicieron como una cronología de discos el primero sería este de Green River lo importante de todo este movimiento cultural es que inspiró a un joven norteamericano a hacer su banda y así fue como mi hermana sacó su primer disco el cual se llama Bleach como habrán notado por el sonido es un disco bastante oscuro al igual que las letras como por ejemplo esta que habla de drogarse en lugar de hacer algo con la vida mostrando un desprecio por su propia vida bastante importante esta oscuridad va a ir escalando a ratos como por ejemplo en Floyd the Barber que muestra un aspecto que es poco recordado de Nirvana que son historias de crímenes que ellos iban a retratar de forma muy gráfica y bastante perturbadora lo mismo pasa con Paper Cats una canción sobre un crimen real de un niño que fue criado en un sótano que no solo es perturbadora por la letra sino por los gritos del estribillo porque Cobain se pone en el lugar del villano y hace unos gritos que realmente dan miedo que por lo que se sabe de la vida de Cobain parece que tuvo una infancia bastante difícil y tal vez se identifica bastante con estas víctimas de estas historias que están narrando siguiendo con la oscuridad después van a tener canciones que parecen estar criticando la sociedad en la que vivimos o por lo menos en la que vivíamos en los 90 como por ejemplo Skull que es una canción bastante oscura para el adolescente enojado de los 90 que podría ser una crítica del sistema educativo pero es algo que solo se puede inferir por la instrumentación porque la letra es bastante poco específica y repetitiva después el disco tiene una canción que se llama Sifting donde sí es una crítica mucho más explícita pero no es tan recordada como Skull creo que ese sonido repetitivo y visceral es lo que la hizo tan recordada después el disco va a tener su lado más pop como por ejemplo en canciones como About a Girl donde sacan un sonido medio Beatle pero más oscuro la canción parecería estar hablando de cuando él se quedaba en su casa a hacer nada mientras su ex novia iba a trabajar y es como medio una carta de disculpas o agradecimiento porque gracias a ese tiempo libre compuso casi todas las canciones de Nirvana pero también está Load Bass que es el primer single oficial de Nirvana en definitiva es un disco que sirve bastante para entender el sonido de Nirvana es una mezcla rock de los 60 con todos esos sonidos under que andaban dando vueltas por ahí como por ejemplo Mad Honey de Melvin, Sonic Youth si bien este disco no fue de fa que suceso comercial les dio pie para poder grabar otro disco y en esta oportunidad se van a juntar con Boch Vic que es un productor musical conocido por su trabajo en Garbage que por si no los conocen es una banda pop bastante conocida aparentemente Kobe no estaba muy feliz con esto de agarrar y grabar en un estudio porque el sonido de Bleach era bastante amateur sonaba grabado en un garage pero al final lo terminan convenciendo grabando Nevermind un disco que tiene una canción que tal vez hayan escuchado alguna vez en su vida no sé bien qué decir de esta canción que no se haya dicho debe ser una de las canciones más icónicas y más escuchadas de la historia y la humanidad imaginen Bad Guy de Billie Eilish pero multiplicado por 100 millones en un ataque de humildad los integrantes de Nirvana dijeron que esta canción es un robo a Gaucho Kuei de Pixies efectivamente sigue una fórmula similar esto de retirar las guitarras en las estrofas para volver en el estribillo cargado de distorsión que si la estructura es similar pero la agresividad que le ponen Nirvana es lo que la hace especial además la canción tiene un elemento clave a veces ignorado que es la batería de David Kroll que es la que le aporta la energía a esta canción sabe ser sutil cuando tiene que serlo para después aparecer con esos estribillos cargados de platillos y golpes bastante poderosos en la batería que es lo que hace resaltar la canción creo que más allá de la sobreexposición es una gran canción y creo que merece el lugar que tiene en la historia es una canción que supo cortar con todo ese rock producido en masa y en su momento fue una locura después el segundo track muestra algo bastante característico de Cobain que es hablar de alguien pero nunca se sabe de quién está hablando o con quién está enojado según Genius se está burlando del público careta que empezaba a irrumpir en la escena Under me parece una interpretación que tiene sentido porque él está hablando de una persona que le gustan las canciones lindas y cantarlas mientras anda a los tiros describiendo una especie de tincho promedio norteamericano que irónicamente la canción tiene una onda medio pop y cantable y cierra bastante con esta interpretación porque Cobain tenía cierto sentido del humor a la hora de escribir no era tan solemne como muchos creen y hablando de letras encriptadas después está Comas You Are donde no se sabe bien de qué está hablando pero el estribillo por algún motivo jura que él no tiene un arma algo que en un futuro va a cobrar un sentido bastante oscuro que podríamos decir que esta canción guarda relación directa con Litium otro de los temazos que tiene este disco donde él prácticamente dice ser bipolar y habla de todos estos sentimientos ambivalentes que parece experimentar Cobain de hecho el litio es un medicamento que se usa para la bipolaridad tal vez este track sea el que mejor resume el sonido de Nevermind es un sonido pop bastante cantable con estrofas bastante apagadas pero con un estribillo lleno de distorsión y unos gritos que más allá de ser gritos son cosas cantables y pegadizas generando una disonancia que acompañe estas letras que en la superficie parecen alegres pero prestando la atención descubrimos que hay algo oscuro por detrás y ya que hablamos de canciones que parecen felices pero en realidad son oscuras está Polly que es otra canción real de un crimen que habla de una mujer secuestrada que es bastante difícil de escuchar después el disco va a tener canciones como Breathe, Stay Away o Territory of Pissing donde tiene el sonido más punk creo que de estas tres la más importante sería Territory of Pissing donde habla de la masculinidad tóxica digo más importante para el contexto actual creo que mis canciones favoritas del disco son On a Plane y Drain You ambas parecen canciones de los 60 pero con ese toque oscuro que le aporta el grunge especialmente Drain You que es una canción de amor que bien podrían haber hecho los Beatles pero le meten toda esta cosa bastante metalera incluso tiene un corte medio raro la canción en el medio tal vez haya sido la mejor canción para enamorarse en los 90 y ser medio dark o punk el disco va a cerrar con una canción que me intriga hasta el día de hoy que es Something In The Way es como la canción que siempre citan los fans de Nirvana porque está hablando de la vez que Cobain vivió abajo de un puente y no sé por qué siempre traen este dato biográfico como ¡ay pobre! vivió abajo de un puente todavía es que esta canción es de Cobain viviendo abajo de un puente y como no aporta nada qué sé yo está bien que sea real me parecen más interesantes todas las otras canciones que también deben ser reales Nirvana en este disco pierde un poco ese sonido under pero de banda de garage pero va a ganar bastante en creatividad y matices creo que si agarramos parámetros más o menos objetivos este es un disco mucho más interesante el otro estaba cargado de repetición si bien era más visceral y pesado creo que son más interesantes estas canciones donde se lucen más como banda siempre se pone a Cobain enfrente de la banda porque sí era la mente creativa pero el bajo de Chris Novoselic y la batería de David Groll me parece que son geniales porque las canciones se sostienen en gran parte a lo que están haciendo ellos hacen unas bases bastante estables para que Cobain pueda cantar encima de ellas sin que suene todo vacío después de Nevermind van a sacar un compilado que mucha gente lo considera parte de la discografía de Nirvana a mí en esta sección no me gusta agarrar estos compilados porque por ejemplo este tiene un sonido que es muy inconsistente la calidad de las grabaciones va a ir variando a lo largo del disco es un disco que recomiendo como para entender a la banda pero sí, no me parece muy analizable que llegamos destaco dos canciones una es Vina Son donde se pone en evidencia el lado feminista de Cobain que va a narrar la canción desde el punto de vista de un padre violento y machista y su desprecio hacia su hija mujer y después está Neurisma una canción de amor bastante rara porque es musicalmente muy oscura pero la letra es muy tierna y después van a sacar lo que sería el último disco de estudio de Nirvana que para mí es el mejor disco que sacaron más allá de que Nevermind sea el disco más icónico acá es donde finalmente pueden explotar un sonido propio separándose de todas esas bandas que los venían influenciando el disco abre como una canción bastante rara para Nirvana tiene un sonido como mucho más rockero convencional pero con toda una distorsión que lo hace atípico y excéntrico esas guitarras suenan como medio infernales y la letra va a ser algo que va a estar a lo largo de todo el disco que es la relación de Cobain con la prensa después el segundo track es una canción bastante simple entre comillas pero está llena de sonidos de fondo que la hacen interesante a diferencia de lo que podrían hacer por ejemplo en Bleach con canciones como Skull acá la repetición va a tener mucho más sentido porque le van a ir poniendo detalles sutiles dato de color esta canción está basada en el libro del perfume mostrando otra vez este interés por historias de crímenes pero todo esto se va a ver opacado por una de las canciones más conocidas de Nirvana que para mí es un temazo tal vez tenga el mismo problema que toda canción conocida de Nirvana que es la sobreexposición pero me gusta cómo mantiene ese lado pop que tanto le interesaba al grupo pero va a mantener toda esta oscuridad noventosa que tanto supo explotar Nirvana y esos estribillos con la voz de Cobain que es una mezcla de canto con gritos bastante interesante y propia de él la letra pareciera estaba hablando sobre su relación con Curly Love que era su esposa pero tampoco es tan clara como para que tenga una sola interpretación a esto le sirve una canción extremadamente polémica para la época porque básicamente está invitando a alguien que abuse sexualmente de él una interpretación posible es que habla de la industria musical y cómo se deshumaniza a los artistas otra puede ser la más literal lo que me hace inclinarme por esta interpretación es el tono entumecido de la voz de Cobain durante las estrofas suena a una persona que está completamente desesperanzada y sin ganas de luchar por su vida que cualquiera de las dos interpretaciones es bastante triste y muestra a una persona ya con pocas ganas de vivir casi en sintonía con esto está una canción que se llama Francis Farmer que está basada en una historia real de una actriz perseguida por la prensa porque tenía esquizofrenia y fue como empujada a la demencia porque como verán acosar celebridades deshumanizarlas empujarlas a la locura se ve que es algo que estuvo a lo largo de la historia y no es algo que inventamos ahora nosotros este disco también tiene una de mis canciones favoritas que es Damn una canción bastante triste porque habla sobre la imposibilidad de ser feliz va a decir que se siente estúpido al estar feliz porque parecería sentir que la felicidad nula su juicio también muestra su relación bastante conflictiva con las drogas como la felicidad parece algo tan difícil de alcanzar musicalmente también es interesante porque tiene todos esos arreglos de cuerda que fueron bastante novedosos para lo que era Nirvana y esto no quiere decir que abandone su lado más punk o pesado porque después van a tener canciones como por ejemplo Very Ape, Milk It o Tourette que son los tracks más pesados y violentos de toda la discografía de Nirvana creo que mi favorita de estas es Tourette El disco va a cerrar con lo que sería una canción feliz según Cobain para mí no es feliz pero bueno quién soy yo para discutirla él que en retrospectiva cobra mucho más sentido y se vuelve mucho más oscura De a ratos es una especie de disculpa hacia su esposa y su hija pero a veces esta disculpa parece algo irónico y un enojo hacia la prensa y todo este sistema que los obligaba a actuar casi como simios mostrando que estaba bastante desconcertado sobre cómo actuar respecto a la fama y sobre cómo meterse en el negocio de la música En definitiva termina siendo como una especie de reflexión sobre la vida porque en el estribillo habla sobre una especie de sinsentido de esto de casarse y después morirse cerrando con esa especie de mantra Me parece un gran cierre para el disco porque está esta ambivalencia están las cuerdas que hacen todo mucho más íntimo pero a veces irrumpe esta distorsión mostrando que sí, es una canción feliz y es una reflexión sobre la vida pero hay algo más oscuro Lo más impactante de este disco es cómo cobra sentido después de la muerte de Cobain Los tracks van a hablar de la deshumanización la depresión cómo se siente excluido del mundo y su incapacidad para encontrar la felicidad incluso después de haber logrado la fama Y con esto no estoy diciendo que es un buen disco porque habla de querer morirse y bueno, como se murió ahora tiene todo más sentido y lo hace todo más poético Musicalmente es mucho más experimental logran canalizar toda esa ira en un sonido mucho más personal Además no tienen miedo de agregar cuerdas cuando es necesario y de meter sonidos extraños como guitarras acopladas por todos lados Se nota mucho que después de Nevermind empezaron a aprovechar un estudio de grabación y las posibilidades que esto ofrece Y este sería el último disco de estudio que grabaron y el último disco que voy a analizar Después, obvio que está el Unplugged que es uno de los conciertos más icónicos y hay un montón de mitos alrededor Por ejemplo, que ordenaron todo como si fuese un funeral y esto vendría a ser la despedida de Cobain No sé, es una interpretación medio extraña y no hay manera de comprobarlo pero qué sé yo si lo quieren creer así me parece perfecto Destaco de este disco dos covers que son muy queridos Uno es el de David Bowie Y el otro es este cover que vendría a ser el último video que sacó Nirvana y la que muchos recuerdan como la última canción de Nirvana Estoy de acuerdo con que Nirvana no fue la mejor banda de los 90 También soy consciente de que Kurt Cobain no es el mejor poeta o músico que haya pisado esta tierra Ahora, esto no les quita ningún mérito Han sido una gran banda y marcaron el sonido predominante en los 90 y fueron necesarios para cortar con todo ese glam rock Volvieron a poner en la escena mainstream temas de depresión, desesperanza el artista en un lugar mucho más vulnerable y sincero incluso metieron en el feminismo Además lograron que mucha gente se interese por grupos que los inspiraron a ellos como por ejemplo Dinosaur Jr., Melvin, Sonic Youth y algún otro más que me estoy olvidando Por eso a mí siempre me parecieron una gran banda y celebro mucho que hayan existido Fueron unas bandas que me introdujo a la música y me hizo escuchar un montón de música que jamás hubiese escuchado si no fuese por ellos Y con eso creo que voy a terminar este video diciéndoles que tengo un Twitter también tengo una cuenta de Instagram pueden ir a seguirme a esas dos redes sociales y si les parece apropiado pueden entrar a un link que está en la descripción en el cual pueden ir a donar dinero para este canal y nos vemos cuando haga otro video Esta persona me está ayudando Esta persona hace que mi vida sea más feliz y mejor me voy a suscribir que no me cuesta tanto